Va a darle rápido, tú ¿Ahora tienes prisa o qué? ¡Ahora tienes prisa! ¿Eh? ¡Tonto! A que os meto un tiro por su normal y se acabo con la partida No, 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 tranquilo, eh Cuidado con el que da espectáculo, Ferran, cuidado Ha dado mucho espectáculo, de hecho Es el espectáculo que voy a dar ahora, tonto Ha dado mucho espectáculo ¡Madre mía, tú! Ha sido increíble ¡Madre mía, tú! Va a ser espectáculo y... ¡Uf! Y esto es la pega Cuidado, eh, cuidado con el gales, tú, que... No, 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 cuidado Voy a curtir el lomo, compañero Ya empiezan todos tirando cochecitos ¡Uy, uy, uy! Ya están tirando cosas, tú Ahora, si quieren, no, tío Lo han tirado, 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 todo ¡Eh, que se ha montado el lales en un coche! ¡Eh, trampa! Nada, no, 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 es estrapa, es estrapa Me venta el coche, me venta No, estoy encima, es un normal ¿Qué haces? ¡Esperarse, esperarse! ¡Hola, chaval! ¡Hola, hola, hola! A ver, a mí respétenme de momento, que yo no he hecho nada Pero tú eres tonto, tío O sea, hubiera estado muerto ¡Hala, chaval! Este es un... Este puto cabezón de mierda Proteína es hormonal ¡No! ¡Sí! ¡Gardo! ¡Ya verás, chaval, tú! ¡Pues lo tú, el camión, este! ¡Pues, no! Porque este lo te vas a sacar ¡Eh! Casi me caigo, tío ¡Va, Wiki! Todavía podemos hacer algo Bueno, espérate, no soy yo, eh Total forever No soy yo Que suba, que suba Hasta las nubes ¡Se va pa' abajo otra vez! ¡Joputa! Pues ya está, se ha acabado Ya está Ya hemos muerto, ¿no? ¡Pues lo fargan, por nada! ¿Qué hacemos? Te podemos decir que hemos muerto, ¿no? Se podría decir, sí A no ser que le matemos antes de que suba Venga, allá está el fargan, tú Que después se me ha dado de bueno, ¿sabes? Que no, no Que no A ver, que he dicho a no ser ¡Mira, mira! ¡Ya me estás pegando tiro, tú! ¡Estás disparando! ¡Tos chalecos, todos chalecos me han quitado, tú! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, cabrones! Pero si no te hemos ni disparado una vez ¡Qué, güey, que es un guay! ¡Qué, güey, que me matáis! ¡Qué tramposo, tío! ¡Dios! ¡Uno de vida, tío! ¡Me ha quedado! ¡Cabrones desgraciados, chaval! ¡Uy, casi te pego con el misil en el aire, tú! ¡Madre mía, tú! ¡Pumba! ¡Eh, la vida en rojo, tío! ¡Serán sucios, chaval! No, escucha, has entrado ¿Qué es lo que importa? Claro Sí, sí, sí Te podíamos haber matado perfectamente ¡No, no, no! Si lo había intentado bien Te hemos dado unos testigos Ya verás tú ahora ¡Eh, no hemos ido a matarte del todo! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Cobrere! Vamos a ver ¡No hemos ido a matarte del todo! Si hubiéramos ido, hubiéramos... ¡No, no, no! Que he cerrado la compuesta Y seguir ahí disparando todavía ¡Qué es parte que lo he visto yo, eh! Pero tú, Alex, ¿tú no habías muerto antes? Pues tú quédate, Alex Ya está Eso digo yo Yo no entiendo Los muertos no hablan, Alex ¡Ja, ja, ja! Me ha callado ¡No hablan! ¡Ah! Ahora me lo dices A ver si hablan o no A ver qué risa A ver qué risa, tú A mí, tu venganza va a comer el wiki A mí, déjame en paz ¡No, no! El alcalde, cuando ha hecho trampas Pues yo le hago trampas a él Claro, claro Hay que hacer trampas ¿Quién te manda a montarte en el coche, Alex? O sea, es que estaría muerto Porque lo hubiesen tirado para abajo Espera, si eso te lo digo yo En serio, es verdad Pues de todo esto te callas Vale, vale ¡Vale, vale! Vale, vale, dice ¡Vallenato! Me voy a callar Pero es que si no... ¡Vallenato! 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 No han tirado nada, tío No han tirado nada Claro, que es que Eso lo he usado Hostia, como me he agachado aquí ¡No! Mira, wiki, tú En el coche Ya está, pues Tú te has montado en el coche Y te has pegado un tiro, ¿no? Pues ahora sabes lo que tienes que hacer Wiki, no Quieto Wiki Es wiki, tú Wiki tiene un peligro ¡Hostia! Hola Yo me voy solo porque viene el wiki, ¿eh? ¡Uf! ¡Farga! ¡No! Vale, aquí ya no puede Aquí ya no puede atropellarme el wiki Yo no te quiero atropellar, gilipollas Vale ¿Dónde estás, wiki? ¡Oh! ¿Pero qué haces? ¿Estás en un tanque? ¿Por qué dices? Hay un tanque ahí ¡Ah! 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 Tío Me ha puesto nervioso, tío El puto galgo este de mierda, agenoso perro ¡No te he hecho nada! ¡Era sucia, verde, la ballena! ¡Era sucio, chaval! ¡Increíble, eh! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Me matáis! ¡Me matáis! ¡Me matáis! ¡Me matáis! Mira, mira, te podría haber matado, ¿eh? Pero no te pega el último tiro ¡Ara, qué haces! ¡Por saco ya! ¡Ara, se acabó! ¡Por saco los dos! El Alex iba corriendo a suicidarse, ¿sabes? A que pone nervioso, tú, quedarte con uno de vida Digo, aquí no se suicida ni Peter ¿Es una gallina, tío? Pero, Wiki, no te he hecho nada, o sea, no te tienes que poner a hacer nada ¿Te he disparado, acaso? ¿Pero qué te ha pasado a ti, Wiki? ¿Te has quedado? ¡Es solo, que es malísimo! ¡Oh, que me han disparado del bidón rojo y me he tenido que huir y me he caído! ¡Me tiene que huirte! ¡Alex! ¡Ha oído de ti mismo! ¡Me va a explotar eso! ¡Hombre! ¡No, si el Wiki venía a tirarme a mí con el coche! ¡No, si eso también lo que! ¡No, si es que no! ¡No estaría yo corriendo por patas y digo, yo me voy a afinar! ¡Ara, no te intento tirar! ¡No me calientes que te tiro lo siguiente! ¡Pero, eh! ¡Paz y amor, eh! ¡Paz y amor! ¡Me estamos contando ya, eh! ¡El tanque debería estar cubierto! ¡Está con la furgoneta de las protes ahí, Alex! ¡Mira si lo digo pronto! ¡El tanque debería estar cubierto para montarte! ¡Alex! ¡Como ya es el tanque está muerto, te lo digo! ¿Qué? ¡No te vas a matar durante todas las rampas! ¡Pero que muñeca al tanque te mato! ¡No, pues te vas a matar flipa! ¡Si le vas a matar, le matas! ¡Aquí a medias nada, eh! ¡Claro, claro! ¡¿En serio?! ¡¿En serio?! ¡Lo ha flotado! ¡Lo ha flotado! ¡Me manda de un impacto, tío! ¡He flipao, tío! ¡He flipao! ¡Se va a subir al tanque, Alex! ¡Cuidado! ¡Farán, corre! ¡Corre! 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 ¡No le llega, eh! ¡Le cae, le cae! ¡Le aplasta a todo mucho! ¡Madre mía, tío! ¡Hala, hala! ¡Mira! ¡Gurri, gurri, algo! ¡No! ¡Madre mía, madre mía! ¡Que no valen los barriles, hijo! ¡Vígalo! ¡Pero wiki, tío! ¡Es un tramposo, tío! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Vamos, pasa, Alex! ¡Que ya si no te queda nada, hijo! ¡No te queda nada, no! ¡A ver, a ver! ¡Quírate tú, va despacito! ¿Qué haces, Frappa? ¿Para qué tiras en ese mini? ¡Para que no corre! ¡Es que no, no! ¡No, no! ¡Siente la impotencia! ¡Tiene que tirar con... ¡¿Qué haces, wiki?! ¡Cuidado, cuidado! ¡No siquiera ha subido! ¡Ja! ¡Cree que hay que ir al tanque para que me mate, tú! ¡Cuidado, cuidado! ¡Caía al subir! ¡Uy! ¡A ver! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué hace, chaval? ¿Estás subiendo o qué estás haciendo, tío? ¡No, no estás subiendo! ¡Cae, cae, cae! ¡Cae tú, cae tú, cae tú! ¡Estoy subiendo, estoy subiendo! ¡Ve, Alex, hijo! ¡Qué tramposo es, tío! ¡Pero quién! ¡¿Quién?! ¡Es que... ¡Hostia! ¡En serio! ¡Ah, se ha caído, tú! ¡Se ha caído! ¡En serio, tío! ¡Qué penosidad, macho! ¡Halo es, tío! Es penoso ante la penosidad penosa. ¿Alrest, has tropezado con un turulo? ¿Qué has hecho, tío? Es un turulo. No, me he caído. Es penoso ante la penosidad penosa, ¿eh? Hay penosos y luego está... ¡Suicide! Cuenta cómo baja. ¡Sí! ¡Claro! 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 Sí, sí, sí. Tú muératela. Espérate. Voy a coger respiración. Sí, sí, sí. Tú coge respiración. Como la coja yo luego, ya verás. Vamos a ver. No cogeis respiración ninguna. Es que es firmante porque yo lo he dejado ahora perfectamente. Llegará al final y no le he hecho nada. Llegará y coge respiración, que la respiración es mala, ¿eh? Mira, mira cómo dispara tú. Es para ti, Wiki, lo que te están disparando. Eso, pero yo voy detrás tuyo. O sea, que... ¡Eh! ¡Eh! ¡La que te han dado, hermano! ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía, Wiki, tú! ¡Japonazo! Que sigan, que sigan dando. Que yo ya me lo he pasado, casito. ¡Va a fira, va a fira, Fargan! ¿Qué pasa, Ale? ¡Hostia! ¿Le ha caído? ¡Eh, Ale, ¿qué haces? ¡Normal! ¡Toma, Fargan! ¡Hola! Wiki... Wiki ha apisonado a Fargan, what the fuck, tío. ¿Qué? Wiki me ha apisonado, me pone. ¡Eh! ¡Es normal! ¡Me has pisado la cabeza, Wiki! ¡Me has pasado por encima y me has matado! ¿Qué te pasa, tío? Yo no te he hecho nada. Pues me han agribillado, tío. Vale, si me vas a matar ahora. Wiki, es un aperitivito, ¿eh? Te voy a matar, pero vamos. Me dio preocupado. Vale, voy a estar. ¡FUERA! ¡MATALO! 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 Te podía haber matado y no lo he hecho. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, tonto! Solo quiero que sepan antes de morir que te podía haber matado, pero no lo he hecho. Prefiero morir. Siempre me mata, ¿eh? ¿Quién? ¿Tú, tú? ¿Yo te he matado a ti? Sí. Sí, ¿eh? A mí lo que me gusta cuando te mata es los 50 insultos seguidos que le lanzas, ¿sabes? Mira, mira, mira cómo mueven las caderas. ¡Poso, gafotas, gordo, no sé qué! Y lo gracioso es que no es ninguno de verdad, ¿sabes? Porque mis gafotas no llevo gafas, gordo, estoy más fuerte que él en su puta vida, ¿vale? ¡MATALO! 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 ¡Gracias!